Ahora que nuestros precandidatos andan en modo bueno, en 60 segundos aprovecharemos esa actitud para hacerles propuestas y que ganen simpatías y aplausos, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con el Poder Judicial del Estado? Hay que ser sinceros, es posible que en un sexenio no acaben con los vicios, la corrupción y el desmadre que hay, pero se le puede ir avanzando. Hace unos meses dimos a conocer que según las declaraciones patrimoniales de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, la mayoría de ellos son muy pobres, no tienen ni casa ni carro propio. Propuesta. Ordenar una investigación del patrimonio de todos los jueces y magistrados estatales, claro, y de sus familias y allegados prestan hombres. Revisar si sus casas, joyas, autos, viajes y gastos en general y ver si con lo que ganan como servidores públicos les alcanza para eso. Abogados, ¿quedaría alguno de pie? Saludos.